Un día de la noche Quizá no es otra vez un viaje, estuvimos aquí No se vio como se cayó, pero bueno Se cayó, ojo todo Ahora sí Pues es, quiero hacer la foto Pero a ver, ya va Get the pot, moneda Get the pot, moneda Una moneda A ver, apicio es nela La fontana, no, sí es majestuosa De la fontana de Trevi Wow No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's a bit complicated, the camera.